En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción Empezamos con un hombre bastante enfurecido, de alrededor de 50 años Este visita la casa de su amiga, la cual se llama Jane Le pregunta furiosamente que a quien le dijo el nombre Esta le responde que solo se lo dijo a Rick Larry evidentemente furioso vuelve a su auto, toma una escopeta y vuela la puerta junto con Jane adentro Luego abre la puerta de una patada y encuentra a Jane sangrando en el suelo Procede a rematarla Va hasta la sala y ahí se encuentra con Rick, el cual tiene problemas de movilidad Este trata de escapar arrastrándose por el suelo Larry le pregunta que a quien le dijo el nombre, este le dice que se lo dijo a Giselle Larry antes de asesinarlo ve a Giselle fisgoneando, asesina a Rick Y luego se dirige a la casa de Giselle mientras ella corre para salvarse Pero al parecer finalmente también es asesinada Más adelante estamos con un grupo de amigos que llegan a la universidad Ellos son Elliot, Sacha y John Elliot le cuenta a sus compañeros que compró una casa cerca a la universidad y juntos van a verla Estando en eso Elliot invita a sus amigos al sótano, donde Sacha encuentra una mesita que le gusta para su cuarto Más adelante mientras continúan arreglando, Elliot le cuenta a Sacha una historia de la suerte Donde toca lanzar una moneda y según lo que caiga así mismo será tu suerte Mientras siguen ahí, Sacha escucha el sonido de una moneda caer Luego ve que una puerta se cierra fuerte, pero ella cree que es Elliot quien la trata de asustar Sin embargo Elliot sale igual de confundido que ella Ya en la noche Elliot invita a su hermano Virgil y a otros amigos a una rumba para inaugurar la casa Virgil llega con su esposa y su pequeña hija, la cual se llama Alice Mientras los demás están de fiesta, la niña sube a recorrer la casa Encuentra una puerta que le llama la atención Cuando la abre, al mismo tiempo se abre otra puerta al frente de ella Donde sale una enorme criatura La niña cierra la puerta y escucha caer una moneda Y aunque intenta llevársela, luego la devuelve y la monta en una mesa Baja donde el tío Elliot y le cuenta todo lo que pasó Más tarde Elliot sube a la habitación y encuentra la moneda en el suelo La recoge y la guarda, pero la moneda cae nuevamente en el suelo Este abre el cajón y se encuentra con un escrito que dice No lo pienses, no lo digas Esto está escrito muchas veces en forma de círculo Elliot levanta la hoja del escrito y ahí dice El hombre del adiós Más adelante estamos con esta chica, la cual se llama King Esta realiza una especie de ritual Luego continúan todos con el ritual agarrados de la mano King les dice que ella es vidente Aunque al principio los chicos no le creen Ella logra adivinar como murieron los padres de Elliot Este luego va y esconde unas llaves dentro de una olla Y King logra descubrir donde están Momentos más adelante, King se siente mal y no desea continuar Ella empieza a gritar, no lo pienses, no lo digas Cuando John pregunta que no debe decir Elliot menciona el hombre del adiós E inmediatamente se apagan todas las luces de la casa Luego King se encuentra tirada en el suelo bastante mal Más tarde pero esa misma noche Elliot ve una figura extraña que los observa mientras duermen Pero al encender la luz todo parece estar normal Luego escucha ruidos en la parte de abajo en el cuarto de John Pero mientras él va, vemos que la figura en la pared parece cobrar vida Juntos se empiezan a observar por la ventana Pero no hay nada Al día siguiente John acompaña a King a su casa Pero a esta le empiezan a salir gusanos del pelo Pero parece que solo son alucinaciones de John Este sale rápidamente del lugar Luego Sacha parece estar alucinando con John Lo cual deja bastante confundido a Elliot Momentos después Elliot llama a su hermano Para contarle lo que está sucediendo Pero escucha sonidos afuera y ve los rasgados de la pared Luego sonidos en el sótano Al revisar encuentra otros profundos rasgados en la pared Luego la misteriosa moneda de nuevo Después ve pasar una extraña presencia Y cuando intenta escapar la puerta del sótano se le cierra Pero es salvado por sus compañeros Volvemos con Sacha Ella se siente cada vez peor Le muestra a Elliot lo que dibujó sin darse cuenta Mientras estudiaba Le dice que esa cosa viene por ella y por todos Y si no le das like al video también va a ir por ti También deja un comentario para que YouTube recomiende el video Y si eres nuevo te invito a suscribirte activando la campanita Si te gustan las películas de terror Sigamos Mientras intentan descansar Elliot sueña que las figuras de la pared se transforman También sueña con que un tren los está envistiendo Cuando despierta ve una figura que se asoma por la pequeña puerta Luego alguien que sale del saco que está colgado en la pared Al día siguiente Elliot va a la biblioteca Intentando buscar información sobre el misterio La bibliotecaria le entrega algunos documentos sobre el tema Por otro lado está Sacha La cual está hablando con el señor Dicey Este es el anterior dueño de la casa Volvemos con John Que en clase revisa su celular Viendo unas fotos que parecen ser el de la capucha que vio Elliot Volvemos con Elliot El cual sigue en la biblioteca Él encuentra la leyenda sobre el hombre de la dios La señora le explica que el caso trata de un periodista Que asesinó a 8 amigos y familiares Mientras repetía No lo pienses, no lo digas Esto después de entrevistar a otra persona Que también asesinó a otras personas El periodista hizo la automatación tomando líquido para destapar cañerías Mientras alucinaba observando a una figura demoníaca alimentar a su mascota Con los restos de la señora asesinada Elliot raya la frase en el escrito Pero cada vez que lo hace El hombre de la dios está cada vez más cerca de él Hasta que se percata de la hora y sale del lugar Afuera observa a su novia Sacha en el vidrio Pero repentinamente ya no es ella Es el hombre de la capucha Más adelante Elliot recurre a King Le dice que ahora si le cree todo Y que necesita de su ayuda en la casa King se lava las manos llenas de sangre Y guarda un martillo en su mochila ensangrentado Camino a casa King le cuenta a Elliot que le contó a una amiga Pero tuvo que eliminarla Que él debe hacer lo mismo con la bibliotecaria Estando en eso King observa a una familia atrapada en las vidas del tren Detiene el auto e intenta salvarlas Pero esto era solo una alucinación Y es aplastada por el tren En la noche mientras el cuerpo es recogido Elliot se encuentra con unos amigos Y les comenta todo lo sucedido Pero el oficial no le cree De hecho le dice que el maquinista Declaró verlo perseguir a King Con un martillo en la mano Luego Sacha ve sangre en los zapatos del oficial Al rato cuando levanta la cara Ve al oficial sin ojos Y con abundante sangre en la boca Elliot parece ver al animal del misterioso hombre de la capucha Pero es solo un oficial Finalmente la oficial deja detenido a Elliot Al día siguiente La oficial interroga a Elliot Le dice que King dejó una nota de automatación Y culpándose de la muerte de su amiga La oficial le dice a Elliot Que le cuente todo lo que está pasando Pero este la convence Para que no muera ella ni sus hijos Luego Virgil saca a Elliot de la estación Pero este tampoco le cuenta nada De lo que está sucediendo Y se marcha a su casa Cuando llega a su casa Encuentra a su mejor amigo Y a su novia Haciendo el metisaca Este le propina tremendo batazo A su amigo Pero cuando reacciona Se da cuenta de que solo fue una alucinación Banda Pausemos un momento Y es que quiero presentarles La empresa de un amigo Y no No es un patrocinador Es un amigo Que acaba de montar una empresa Llamada a tu alcance En la que en resumen Te dan asesorías Para temas escolares Es decir Si tienes problemas Para entender una materia De la universidad O del colegio Aquí te la explican Y te pueden ayudar Con tus tareas Las áreas serían Idiomas Ciencias Numéricas Programación Ingeniería Economía Y Humanidades Si tienen problemas Con estas materias Pueden buscar ayuda aquí Y vuelvo y digo No me están pagando para esto Lo hago porque es un amigo Y realmente es bueno en esto Tienen el enlace de sus páginas En la descripción del video Ahora si sigamos Por cierto Díganle que van de mi parte Al rato recibe una llamada De la bibliotecaria Que le dice que está teniendo Pensamientos muy raros Sobre el hombre de la dios Elliot encuentra una nota Con una pista Mientras la bibliotecaria Ya se dejó poseer Y asesinó a sus hijos Elliot tata a John Y lo saca de la habitación Luego saca la mesita de noche Mucho tiempo después Elliot va a buscar A la viuda del señor Larry El autor de los escritos Y los asesinatos Esta le cuenta a él Que Larry escuchó una historia De una parca Que tiene un perro También le dice Que la parca enloqueció A un joven Y lo hizo matar a su familia Que luego de esta investigación Larry empezó a escribir La frase por todas las paredes Y el techo de la casa Y que además Larry salió a matar A todos los que les había dicho el nombre Ella sobrevivió Ya que él no le dijo el nombre Elliot le dice a la señora Que Larry escribió el nombre En una mesita de noche Que luego él consiguió La señora le pasó un arma Y le dice que la única solución Es que mate a todos Los que él le ha dicho el nombre Y que luego haga la automatación Como lo hizo su esposo Elliot empieza a alucinar Y ve las luces moverse Luego la señora trata De encender la chimenea Y se prende fuego Estando la señora incendiada Le pide a Elliot Que la salve Disparándole Pero Elliot logra contenerse Y se da cuenta De que es la parca Tratando de poseerlo Se acuerda de su amiga Sacha Y sale a buscarla Luego se le presenta El fantasma de su amigo John Este acelera para pasarla Pero en eso Levanta a la bibliotecaria Y esta si que era real El carro de Elliot volcó Y cuando este sale Encuentra a la bibliotecaria Recostada en un árbol Con un cuchillo en la mano Y la cabeza destapada Momentos después Sacha despierta Al igual que John Sacha alucina viendo a John Como si fuera Elliot Y John alucina viendo a Sacha Como si fuera King Pero destrozada Y llena de sangre Este intenta salir corriendo Pero es perseguido Por la falsa imagen de King John agarra unas tijeras Luego llega Elliot Y encuentra a John Apuñalando a Sacha En la cara Este se lanza encima de John John intenta darle Con las tijeras Pero Elliot lo perfora De un disparo Dejándolo bien tieso Luego cuando Elliot Vuelve a la realidad Se da cuenta De que a quien le disparó Fue a Sacha Mientras ve a su amigo John Agonizando Por los tierrazos Que le propinó Sacha Por la pequeña puerta Ve salir un tenebroso perro Con una cabeza enorme Y unos dientes enormes Y amarillos ojos Este es el perro de la parca Luego la parca Sale del saco Colgado en la pared Elliot le pide que lo mate Para terminar con todo esto Pero la parca Le muestra quienes son los siguientes Su sobrina Alice Y sus padres Elliot baja Y trata de evitar Que ellos entren Mientras se ve Como la mascota de la parca Se alimenta del cuerpo de Sacha La parca logra hacer Que la puerta se abra Pero Elliot logra evitar Que su hermano entre Mientras se ve caer El cuerpo de Sacha Ya sin ojos La parca deja ver Su asqueroso aspecto Esto hace que Elliot Toma una difícil decisión Para salvar a su sobrina Y a su hermano Termina volándose la cabeza Mientras su hermano Está al otro lado De la puerta Más adelante La casa se enciende En llamas Volvemos con Vigil Ella vuelve a casa Con la niña Esta le muestra Un par de monedas Que encontró En la mesita de noche De su tío Elliot Y que habían unas palabras Escritas en la mesita Ahora vemos que sacan A John aún con vida Pero este solo dice El hombre del adiós Déjame saber Que te pareció La película del resumen Gracias por ver Da like Suscríbete Activando la campanita Y no olvides Cepillarte antes de dormir ¡Suscríbete al canal!